Salam Aleixem, Beruhim Avain Bueno, vamos a contar una historia de la época de los Tanaitas, de la época de los sabios de la Mishná Había una vez se dio en el Beit Midrash, en la Casa de Estudios, una discusión alágica, una discusión legal acerca de una determinada cuestión y todos los sabios pensaban de una forma y Rabí Elías de Rabenorquenos pensaban de otra forma y él insistía en querer demostrar que él tenía razón lo que él decía y él dijo así Si la lajas como yo digo, que ese árbol lo demuestre y de repente se vio como el árbol salió de su lugar y se movió un poco ante la mirada de los Jajamim y que respondieron los Jajamim, los Jajamim le dijeron nosotros no aprendemos alajot de un árbol y siguió Rabí Elías queriendo demostrar su postura diciendo así Si la lajas como yo digo, que ese río lo demuestre y se vio como la corriente del río que iba para un lado empezó a correr hacia el otro lado opuesto ¿Qué dijeron los Jajamim? Le dijeron nosotros no aprendemos alajot del curso de un río Rabí Elías seguía con su postura queriendo demostrar que él tenía razón y dijo así Si la lajas como yo digo, que las paredes lo demuestren y las paredes empezaron a inclinarse un poco y Rabí Elías, uno de los sabios que estaba ahí, dijo ¡Alto! Y las paredes no siguieron cayendo por honor, por respeto a Rabí Elías pero tampoco se enderezaron por respeto a Rabí Elías Le dijeron nosotros no aprendemos alajot de una pared y dijo Rabí Elías finalmente Si la alajah es como yo digo, que una voz del cielo lo demuestre Y se escuchó una voz que dijo La alajah es como Rabí Elías Y los Jajamim dijeron, no aceptamos alajot de un bad call, de una voz celestial La Torá no está en el cielo La Torá está acá en la tierra Esta Torá que nosotros recibimos en Shavuot hace más de 3.300 años atrás Es una Torá que en su momento hubo un debate en el cielo Si entregarla abajo o no entregarla Pero se entregó Acá la recibimos Y esa Torá que recibimos nosotros es para estudiarla, analizarla Acá abajo, allí se lo dio Y los sabios son los que deciden Y cuando hay una persona por un lado Y una mayoría por otro lado La alajah, la ley queda como dicen los sabios Así aprendemos Este Jajamot que recibimos en la Torá A estudiar y aprenderla De mano de como nuestros sabios nos enseñaron Y preguntan ¿Qué pasó? Hubo una voz celestial Hubo una voz celestial que dijo que la alajah era como Rabí Elías ¿Qué dijo Hashem en ese momento cuando no aceptaron su ley? Dicen que dijo Hashem Se rió Y dijo Nitzhuni banay nitzhuni Me vencieron mis hijos, me vencieron Aceptó que la Torá está en la tierra Y que dio en manos En muy buenas manos Que son sus sabios Para definir Cómo quedan las alajahot Que recibamos la Torá Con más ganas Con más entusiasmo Y que la estudiemos De acá y de allá Y demos cuenta Que todo está dentro de ella Nos vemos Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!